Con inversiones superiores a los 160 mil millones de pesos, el presidente Santos y la ministra de transporte Natalia Bello inauguraron en Cartagena la primera obra de infraestructura que se construyó dentro de un entorno marino. En este mismo evento se informó que la Policía Nacional capturó a 30 integrantes del clan Úsuga en Bogotá, Bolívar y Sucre. Desde este miércoles los cartageneros empezaron a disfrutar de los 2.5 kilómetros del anillo vial de Crespo que no solo los beneficia con una mejor movilidad, sino también con ciclorrutas, un inmenso parque, zonas verdes y espolones para protección de las playas. Esta obra va a tener unas repercusiones tan importantes en materia de movilidad, en materia de calidad de vida, en materia de turismo inclusive y de esparcimiento. A partir de ahora el tiempo de desplazamiento se reducirá a 20 minutos entre la zona hotelera del norte y el centro de la ciudad y el parque recibirá el nombre del Nobel Colombiano. Yo les dejo, alcalde, esto es una decisión que ustedes pueden tomar los concesionarios, que le pongamos a este parque, el parque Gabriel García Márquez. Durante la entrega el presidente aprovechó para hacer un importante anuncio en materia deportiva. Se evaluaron las siete regiones que mandaron las propuestas, se evaluaron con unos criterios objetivos, infraestructura deportiva, respaldo del gobierno local, la capacidad de alojamiento, el transporte, al final quedaron tres de las siete. Esas tres se volvieron a evaluar y la recomendación que me hizo el doctor Botero, me dijo para que además pueda cumplir con su palabra, es Bolívar. O sea que Bolívar será la sede de los próximos Juegos Nacionales. También felicitó a la Policía Nacional por las 30 capturas y 17 allanamientos efectuados contra el Clan Úsuga. Entre ellos, en Bogotá, se capturó a una cabeza de ese clan que operaba aquí en Bolívar, responsable de buena parte de esas fechorías, crímenes, delitos que han cometido aquí en Bolívar, fue capturado esta mañana, alias Montoya. Asimismo, el mandatario agradeció y elogió la tarea cumplida de Andrés Botero en Coldeportes, quien se retira de esa entidad y en su reemplazo llega a Clara Luz Roldán. Gracias.